Bueno, hemos visitado el barrio Molino, donde hemos hecho cuadras de asfalto y ya quedan muy poquitas para cerrarlo todo al barrio, unas cuatro cuadras quedan. También estuvimos inaugurando la avenida Humaitá, una avenida que afectaba muchísimo a los vecinos del barrio Villarriel, porque realmente pasan permanentemente camiones y, por supuesto, esa tierra iba hacia los vecinos. Así que estamos muy contentos de poderla haber inaugurado. También estuvimos en lo que es el barrio El Sol. El barrio El Sol se hizo el completamiento todo de hormigón, ya que Constitución está con hormigón y también las calles laterales. Ese barrio quedó completamente terminado. Y ahora nos encontramos en el barrio Zambón, donde también estamos completando todo el barrio con asfalto. No solamente le hemos hecho el asfalto al barrio, sino que le hemos hecho cloacas, el gas, instalaciones de agua, la red de agua, reiluminación con la cooperativa eléctrica. Hemos colocado columna en todo el barrio. Estoy muy contento y muy agradecido, por supuesto, también a todo el gabinete, que también pone lo de ello, a nuestros concejales del Frente de Todo, que apoyan todas estas iniciativas. Y, por supuesto, a Dieguito Rossetti, quien está a cargo de todo este tipo de obra. Y a Nahuel, que también está a cargo de todo este tipo de obra. Así que a ellos agradecerles profundamente, a todos los trabajadores de obras públicas. Son obras muy esperadas por los vecinos, todos sabemos en esta época, sobre todo, con el tema de la tierra y las molestias que son. Así que la verdad que venimos avanzando fuerte. Tenemos tres obras de asfalto en caliente. Una ya está terminada, la segunda está en ejecución y la tercera está pronta a comenzar. Con distintas cuadras en todos los barrios de Juárez. No es que hemos atacado un barrio y hemos dejado otro de lado, sino de a poquito se van distribuyendo y se van cerrando circuitos, que nos posibilita ir pudiendo completar los barrios. Con estas obras, Barrio Molino va a quedar completamente cerrado, Villariel queda completamente cerrado, Zambón queda cerrado. Recordando, acá estamos justo en un sector donde este barrio, allá por el año 2005, se llevó adelante. En ese momento se construyeron 280 viviendas para Benito Juárez, una obra muy importante de la gestión de Kirchner. Y bueno, y de este otro lado, lo divide una calle, estamos viendo otro sistema, que también un completamiento, como pueden ver, de las distintas casas, donde en conjunto con el gobierno nacional se sortearon los lotes para distintos vecinos que no los tenían. Y la municipalidad los dotó con los distintos servicios, con el agua, con la cloaca, con la luz, el gas, el cordón cuneta. Y hoy podemos estar mirando el asfalto. Así que, como decía Julio, contentos, porque de a poquito, pero firme, venimos avanzando en todo lo que hemos prometido. Nosotros queremos agradecer profundamente a los contribuyentes que, con sus impuestos y la buena administración del municipio, podemos llevar adelante todo este tipo de obras sin ningún costo al vecino, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, agradecerle profundamente al gobernador Axel Kicilló, que también del gobierno de la provincia hace un importantísimo aporte de dinero para poder llevarle todos estos servicios que estamos hablando a todos los vecinos. Bueno, esto es una planificación que hacemos desde la gestión de gobierno, con Diego y sus colaboradores, y con el resto del gabinete, digo, porque todos los expedientes que se arman, por supuesto, pasan por todas las áreas del municipio, ¿no? Asesoría legal, por compra, por gobierno, auditoría, bueno, por las distintas dependencias, ¿no? Por la parte de Hacienda. Una vez más, agradecerles profundamente a todos los trabajadores municipales, ¿no? Porque muchas de estas obras se hacen por licitación y algunas también con trabajadores municipales. Y además se genera mucho trabajo, porque ustedes cuando ven Cordón Cuneta lo hacen todos vecinos de Juárez. Hay tres cuadrillas de Juárez, de vecinos que están permanentemente trabajando, ¿no? Así que la verdad que estamos contentos porque vamos cerrando en todos los barrios, haciendo el completamiento de asfalto. Vamos a continuar trabajando de esta manera, en equipo. Nosotros somos un equipo, me incluyo en el equipo yo también, por supuesto. En Abuel, que tiene una gran responsabilidad de todas estas obras también, como también la responsabilidad que tiene con las cloacas en Barker. Y ya casi que Barker, algo que hacía muchísimos años que los vecinos estaban pidiendo, que era un servicio que lo necesitaban. Hemos conectado a las cloacas de Barker la unidad 37, que sabíamos tener algunos inconvenientes. Gracias a Dios están conectados las cloacas. Y bueno, la idea es seguir trabajando de esta manera, dándole respuesta a los vecinos, que cuando salimos en campaña a hablar con los vecinos, nos comprometemos y vamos cumpliendo.